¡Hello Dead! Sean todos bienvenidos a PsychoFreedom, un podcast sobre epigenética, psicología y sus aplicaciones. Somos Santiago y Jennifer. Hoy hablaremos sobre ¿Qué dice la epigenética de algunas enfermedades? El conjunto de hábitos cotidianos determina el epigenoma de cada ser vivo, ya que a través de procesos continuos a nivel celular, impacta en la forma en la que los genes expresan dando curso a eventos epigenéticos. Tal es el caso del proceso conocido como ventilación de las células, contribuyendo a la adaptación a los cambios en el ambiente, repercutiendo en última instancia a niveles biológicos en nosotros mismos. En condiciones ambientales saludables, el organismo puede alterar el curso de estos eventos celulares impidiendo el desarrollo de patologías, aunque dependiendo de la herencia genética, los factores que influyen en la enfermedad es muy específica y variada. Los estudios acerca de cómo la epigenética determina los diferentes periodos de vida han brindado a los seres humanos una clave para mejorar su vida a través de la conciencia de nuestras decisiones. Los aportes de diversos científicos a lo largo de la historia han devuelto la importancia del equilibrio entre el ser y el medio ambiente relacionado con el desarrollo de enfermedades cada vez más comunes, como el cáncer, la diabetes, trastornos mentales y físicos. 1. La probabilidad genética de la herencia La herencia genética ha sido estudiada hasta llegar a la comprensión de cómo algunas enfermedades cumplen con patrones hereditarios. Sin embargo, Zambrano en 2019 menciona que la cuestión de la epigenética tiene que ver con cómo los patrones epigenéticos se transmiten entre generaciones y la dinámica evolutiva del impacto. Por lo anterior, es importante la flexibilidad en cuanto al concepto y su interpretación. Si bien, gran parte de las enfermedades vienen en la carga genética de nuestros antepasados, es la epigenética con su aplicación el camino para emprender los cambios de acuerdo a cada epigenoma, los cuales son necesarios para revertir los eventos celulares que modulan los genes con el posible desarrollo de alguna patología, siendo entonces la clave el compendio de nuestros hábitos y las influencias externas determinantes para la existencia. Se requiere de un compromiso individual y colectivo para reformar las bases de la vida moderna. Aunque es esencial hacer algunas aclaraciones. Desde la epigenética, los eventos pre- y postnatales determinan la expresión de la maquinaria biológica. Por tanto, al sufrir deficiencias a niveles de proteína o en un entorno adverso, pueden dejar marcas epigenéticas profundas en la expresión genética de algunas personas, predisponiendo al individuo a padecer alguna patología. Siendo así, el crecimiento prenatal es crucial para el desarrollo óptimo del feto, ya que se está produciendo una rápida replicación celular y se establecen las señales epigenéticas para el desarrollo, como indica Zambrano en 2019. Este desarrollo puede ser influenciado negativamente por las condiciones de desnutrición, los factores sociales y ambientales de la madre, generando marcas epigenéticas heredables. 2. El costo humano, hombre de repaso En el transcurso del estudio de la herencia genética, la humanidad tuvo recaídas en retóricas que se bien intentaban dar una explicación a los alimentos heredables en un ser humano. Como se ha visto en los diferentes marcos históricos, algunas ideas son mal interpretadas, lo que derivaba en el mal uso de ese conocimiento. Un caso entre miles fue a la historia del primo de Darwin, Francis Galton. Este científico, un tanto controversial por haber usado las teorías de la evolución de Darwin para fundamentar su teoría de la herencia, lo que posiblemente se llamaría eugenesia, tenía el propósito de mejorar la raza a través de la conservación de la mejor estirpe, evitando de esta manera que los menos aptos afectaran el desarrollo de lo mejor de la raza humana. Galton asumía que los rasgos hereditarios eran prácticamente inmunes a los cambios del entorno. De esta forma, modificarlo requería de una mejora a través de la mutación para así lograr crear humanos sin problemas físicos y mentales. Su idea fue usada por personas con imaginación siniestra, como en épocas de la Alemania nazi, en la cual, en busca de mejorar la raza aria, debían exterminar a otros grupos de seres humanos, en ese caso, a cualquiera que no pensara ni se pareciera a ellos, para llevar a la humanidad a una nueva etapa evolutiva, aparentemente mejor, pero la verdad es que no. Es aquí cuando se tiene en cuenta el valor capital de la bioética. Esta idea era cómo sus aplicaciones impactaran de forma negativa el progreso de la ciencia en cuanto al valor oculto de la genética. Años después, a raíz del interés por descubrir más acerca de la genética y el valor de la vida, surgió la epigenética. Contrario de estas ideas, la epigenética apela a nuestro lado más humano, por tanto, ético. Entonces, que los factores ambientales influyen en el desarrollo de la expresión de los genes y, por ende, de la herencia genética. Por lo cual, una enfermedad puede ser heredable en las condiciones ambientales necesarias para activar los genes predispuestos. 3. La teoría de la base fetal Para comprender el origen de las enfermedades, es prioritario entender el proceso de desarrollo embrionario, es decir, en el útero materno. Es ahí donde se desarrolla una nueva vida en un proceso delicado con muchos factores celulares y cuidadosos programas orientados a la formación de un nuevo ser. En este proceso, cualquier interrupción o elementos adversos pueden influenciar de forma negativa y permanentemente al ser vivo que se está formando. Por ello, cada vez se da más importancia a la primera infancia, incluso un poco antes, en la etapa de la planificación familiar. Los valores impuestos en el proceso de reproducción son vitales para la formación de un nuevo ser humano. Por lo anterior, lo ideal es tener una planificación familiar consciente con preparación para la gestación de nuevos seres humanos. Esto lo profundizaremos en otro podcast. El valioso aporte en cuanto al estudio de las enfermedades y la herencia de patologías a través de la descendencia se puede entender desde la teoría de la base fetal de la enfermedad. Esta teoría postula que los trastornos metabólicos, o mejor conocido como el síndrome metabólico MEST, tiene su origen en el desarrollo y están relacionados con la nutrición durante la gestación y la lactancia, como indica Liu en el 2008. Dando a entender que tanto los factores pre y postnatales influyen en el epigenoma de ese ser y la posible predisposición a padecer alguna patología según su carga genética. Posteriormente, si no se corrigen los hábitos, en contraposición con las condiciones durante el crecimiento, se puede heredar a la siguiente generación dado que la variación epigenética puede surgir como consecuencia de factores ambientales, según Aguilera en 2010. 4. Enfermedades epigenéticas El origen de una enfermedad es compleja. Dependen de diversos factores como la genética, los hábitos de vida, la posibilidad de que se desarrollen por culpa de una bacteria o por contagio de otro animal, entre otras tantas, limita un poco la comprensión de una patología ya que hay factores biológicos y epigenéticos de por medio. Es decir, cada enfermedad es única por la manera en la que se desarrolla, por ello no se puede encerrar en criterios limitantes del diagnóstico convencional. Diabetes Las enfermedades que se catalogan como epigenéticas son múltiples. Por este campo aún se encuentra en investigación, razón por la cual actualmente son unas cuantas enfermedades que reciben el término de enfermedad epigenética, debido a su origen y estudios en relación en el desarrollo embrionario como mencionamos en la teoría de la base fetal. Los hábitos de la madre, como el entorno donde vive y se desarrolla, tienen una repercusión seria en el desarrollo de un nuevo ser humano. En la investigación de esta enfermedad, se han relacionado los hábitos alimentarios de la madre con el desarrollo de diabetes en sus hijos en etapas adultas. Además de la influencia del medio ambiente, transmite señales epigenéticas, regulando la susceptibilidad a la enfermedad, según el contexto de un trasfondo genético como lo expone Parrisas en 2016. Las señales epigenéticas, como el ejercicio o la dieta, si se mantienen constantes, se expresan en lo que se denomina memoria metabólica. Por tanto, el patrón de estas señales puede reflejar la exposición a factores diabéticos inadecuados, generando con el tiempo transcripciones genéticas alteradas ocasionando el evento celular, dando curso al desarrollo de la diabetes. El patrón epigenético se da durante toda la vida, pero en cuanto al desarrollo de enfermedades, es de vital importancia en la etapa embrionaria o en etapas tempranas del periodo posnatal. Este tipo de descubrimientos le da más valor a la teoría de la base fetal, la cual postula, como se hizo anteriormente, que la exposición es a estímulos negativos durante el desarrollo temprano condiciona al organismo a padecer alguna enfermedad mediante mecanismos epigenéticos. En concreto, esos patrones afectan a nivel celular diferentes tejidos, siendo el caso de la diabetes un daño por la hiperglucemia mal controlada o los cambios en otros componentes metabólicos que pueden estar asociados a la gravedad de esa enfermedad. Según el tratamiento, se pueden revertir los patrones epigenéticos a partir de un cambio en el estilo de vida, lo que aporta valor al diagnóstico temprano y la conciencia plena de nuestros hábitos. La hiperglucemia juega un papel importante en los mecanismos genéticos del desarrollo de la diabetes, ya que los picos de hiperglucemia mal controladas alteran la función de transcripción proinflamatorias, dando lugar a un patrón de expresión patológica en diferentes áreas del organismo. Siendo entonces la hiperglucemia esencial para comprender los mecanismos epigenéticos efectuados para el desarrollo de la diabetes, en especial en las etapas pre y postnatal. Cáncer El cáncer es multifactorial y diverso. Entre sus causas más habituales está la acumulación de mutaciones en los genes involucrados en el crecimiento, movimiento y muerte celular. Estas mutaciones tienen una relación directa con el medio ambiente y los hábitos de vida de la persona. En cuanto a las alteraciones epigenéticas, pueden activar los genes que se encargan de la división celular para evitar la muerte de estas, proceso conocido como apoptosis. Sin embargo, con el tiempo estas alteraciones a niveles genéticos imposibilitan la expresión de los supresores de tumores que evitan la desregulación de estos vitales procesos, dando paso al desarrollo del cáncer. Por lo anterior, es importante mencionar que los mecanismos epigenéticos son un compendio de los factores a los que estuvo expuesto un determinado ser vivo. Es un libro de memorias genéticas, por lo cual se puede comprender el origen de las enfermedades como cambios positivos que aportan alteraciones epigenéticas, evitando complicaciones de salud. El cáncer es producto, en parte, por el medio tóxico en el que muchos seres humanos se desarrollan y están en constante exposición a factores cancerígenos tanto físicos como químicos. Un ejemplo puede ser en los entornos industrializados, la comida genéticamente manipulada, el exceso de consumo de gases y humos en la ciudad, el estrés constante, los agrotóxicos, entre muchos otros factores, que aumentan la posibilidad en la población de sufrir patologías serias como el cáncer. Es un recordatorio trágico de la importancia del medio ambiente con el desarrollo del fenotipo. Reflexiones Hemos hablado sobre la diabetes y el cáncer, las enfermedades que más se han relacionado en los últimos años con alteraciones epigenéticas. Sin embargo, existen múltiples enfermedades que se pueden abordar desde la epigenética, como son los trastornos psicológicos y físicos. El valor intrínseco del medio ambiente y su interacción con los seres vivos son vitales, por tanto, cuidar del mismo es crucial para la supervivencia de la especie. En eso consiste adecuar los entornos sociales, educativos y políticos con información veraz para el público. La información es el primer puente para reducir las condiciones tan tóxicas que percibimos actualmente. El cambio es necesario y se está dando, pero es prioritario empezar a través de los hábitos cotidianos de trato con nosotros mismos y con los demás. Gracias por llegar hasta acá con nosotros. Hoy has aprendido sobre epigenética y algunas enfermedades. Déjanos en los comentarios tu reflexión sobre la siguiente pregunta. ¿Has pensado en las enfermedades que se han desarrollado a través de hábitos cotidianos? Nos vemos en nuestro próximo capítulo en el que hablaremos sobre epigenética y el uso del cannabis medicinal. Para que no te lo pierdas, no olvides suscribirte a Seek of Freedom y comparte este podcast con todos tus conocidos. Recuerda que la información y el conocimiento es de todos. No olvides que en la caja de descripción encuentran los referentes bibliográficos utilizados para este podcast. Puedes profundizar sobre esta temática en la 3 de ellos. Desde Seek of Freedom, nos despedimos. Bye there.